¿Qué es lo que le han cogido para mí? ¿Qué es lo que le han cogido para mí? De una cuota de alrededor de 60 mil que mensualmente solo de agua y una deuda enorme que tienen de agua y le agradecemos a la principal compañía de agua que hay acá en San Francisco, que mantiene dando los servicios a pesar de las deudas millonarias que tienen las escuelas. ¿Qué va a hacer ese centro si consumen sus estudiantes entre 30 y 40 mil pesos mensuales? Ese es un solo ejemplo y nuestras denuncias constantes parece que han puesto al ministerio en contra de nosotros. Nosotros les decimos que estamos de cara al sol frente a cada uno de los problemas que hay. Vamos a seguir denunciándolo. Se han equivocado con querer intimidarnos a nosotros. El miedo y el temor no son parte de nuestras vidas y lamentamos que el ministerio en vez de estar resolviendo los problemas esté buscando chivos expiatorios. En este caso, una nueva pensión van dos en menos de siete meses más una cancelación. Estoy rompiendo los récords Guinness, lamentablemente, y ahora fue peor la violación porque solo llega la pensión al 54.3% cuando la ley dice que es el 60%. Nosotros lamentamos y el magisterio le va a responder en el día de hoy con una reunión del comité ejecutivo las acciones no solamente por mi caso sino de otros casos que hay a nivel nacional.